Señor Arizona, ¿cómo estás cabrón? No me vengas con mamadas chango, quiero saber qué demonios está pasando Pues hubo un cambio de planes jefe, me di cuenta que Monterrey era un problema que todos ignoraban Simplemente decidí tomar el asunto en mis propias manos y ya que estaba por ahí, vos también decidí encargarme del ángel de la muerte No me importa qué pienses, que pase por tu pequeña cabeza de chango, pero tú eres mi empleado, jamás hagas lo contrario de lo que te ordene Pues algún día me lo vas a agradecer, Jal, mientras tanto yo me tengo que ir, tengo un negocio que atender, ya voy cabrón Y es por eso que Dios inventó a la mujer, para que ellas fueran sumisas y obedecieran siempre al hombre Porque solo sirven para darnos hijos, y no lo digo yo, lo dijo Dios cuando creó el mundo, amén Chale, ese Dios dice pura mamada, ¿qué no? ¡Blasfema! ¡Vete a la cocina a cocinar! Lupe, mi familia y yo tenemos que hacer un viaje de emergencia a Chihuahua, quería despedirme por si algo malo llegara a pasar Ay, ¿vas a una de esas misiones suicidas como las que hacen en el show de Netflix? Algo así, tenemos que ir a recuperar nuestro food truck, pero somos los más buscados de Chihuahua, entonces pues podría ponerse peligroso Pues si es peligroso, nosotros vamos contigo, Beto, no creas que estás solo, ¿a poco no, barrio? Al chile, Beto, nosotros somos tu barrio, y a donde tú jales, nosotros jalamos Eh, Beto, al chile, que te has volvido de nuestra familia, tú, became family, ¿no? Nos has enseñado pura good thing Sí, Beto, te has vuelto nuestro guía espiritual Eres casi tan bueno como la heroína Pero pensé que yo era su guía espiritual ¡Nambre, pinche viejo loco! Usted no más nos pone reglas anticuadas que ya ni aplican Beto es quien realmente nos ha ayudado a todos a ser mejores personas ¡Beto es bien verga! ¡Beto es bien verga! ¡Beto es bien verga! Y pues el lema de nuestra pandilla es El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino Ah, esa es una canción de héroes del silencio, ¿no? ¡Chingada madre, Paco! Dijiste que ese lema lo habías inventado ¡Ya estoy harto! ¡Quiero que todos regresen a la misa dominical ahora mismo! ¡Maldito seas, Beto! ¡Estás corrompiendo a todas mis ovejas! ¡Me las vas a pagar! Amado Karim, reúne a todos que quiero entregarle lo que les prometí Ese changuito sabía que era re canijo, pero nunca pensé que me fuera a traicionar Mereces algo peor ¿Pero por qué dice eso, señor angelito de la muerte? ¡Usted ni me conoce! Usted es solo un narco asqueroso Igual que todos ellos ¡Ya sé, ya sé! ¡Pero es por eso que intento cambiar todo eso! Después de pensar bien las cosas cuando estaba en prisión Decidí que al salir Me iba a encargar de limpiar Ciudad Juárez un paso a la vez ¡Fue por eso que mandé saludar a Pablo Escobilla! Ya solo estaba esperando que las cosas se calmaran En lo que regresaba a Chihuahua a buscar a mi hija Porque tú fuiste el que eliminó a Pablo Escobilla ¡Ya te dije que sí! Lo menos que pueda hacer es intentar arreglar todo este daño que le hice a Ciudad Juárez Pues eso no cambiará toda la sangre que se ha derramado, Julio Pero es un comienzo Ahora hay que salir de aquí ¿Pero cómo? Pues hay que empezar dejando un rastro Seguro, don Wicho Ha de estar bien enchilado de que me lleve su camioneta sin permiso Así que me va a estar siguiendo Entonces, el chaparrito, el enanito ese blanco, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, claro Regresó Válgame Pero esta vez más fuerte con un montón de gente ¿Más fuerte? Mucho más fuerte Es más, se puso tan fuerte que hasta cambió de color Eso suena bastante fuerte, Santana Oye, a propósito ¿Cómo va la vigilancia de Beto? Ah, no sé, no sé Dejé de escuchar desde que el puto puerco asqueroso de su tío Le quitó el iPhone XY Pero pues si quieres checarle, pues adelante Pues a ver Ah, espérate, se me olvida que tú no puedes, este Perdón, don Wicho Yo lo hago, yo lo hago Aquí está, papá El dinero que recibimos por parte de los turcos Ah, qué bien que ya pagaron Qué bonito es el negocio de las drogas Sí, amo vender drogas Ganar dinero ilegal por la venta de drogas Matar a hijos de perras si no pagan la droga Se podría decir que yo, Arizona Hall Soy el traficante de metanfetamina más peligroso de todo el Paso, Texas Hablando de drogas, ya tengo hambre, pa Creo que pediré una pizza a nuestra dirección 133 calle del Arco Sí, hijo Pide esa pizza a la dirección de nuestra casa En donde tenemos millones de dólares en efectivo Y toneladas de drogas ¿Y cómo demonios encontramos la camioneta ahora? Pues hay que preguntarle a algún plebe Chancey la han visto Eh, plebe ¿Cómo supiste mi nombre? Pues no más Tenías cara de plebe Oye, ¿de casualidad viste una camioneta de comida que decía Wichos Burritos por aquí? Hmm, pues ahora que lo mencionas, vas a una camioneta que andaba regalando guacamole gratis hace una hora Iré Gracias plebe, estás con madre Y deja de comerte nuestro guacamole pinche mugroso A chingar a su madre Lo prometido es deuda, señores No puedo creerlo Maldito primate Lo hiciste Estamos en deuda contigo, chango Te has ganado el puesto de jefazo Jefote, ¿no? Gracias, cabrones Ahora como mi primer acto como jefe ¿Quién quiere hacerme el honor de llenar de agujeros este par de animales? Yo lo haré con gusto, jefe Traigo una orden para Francis Son 12 dólares, señor Claro que son 12 dólares, hijo de perra Arizona Hall Arizona Hall Te tenemos rodeado Completamente rodeado Entrégate de forma pacífica y no habrá ningún herido Ningún herido Papá, ¿qué hacemos? Sabíamos que eventualmente llegaría este día, Francis No hay que hacer nada imprudente, hijo Pero papá, estos hijos de perra nos van a quitar todo No podemos permitirlo ¡Francis! ¡Ah, Francis! ¡Malditos puercos! ¡Acabaré con ustedes! ¿Qué esperan? ¡Mátenlos! ¡Tomen esto! ¡Mátenlos! ¡No! ¡Esperen! Antes de acabar con estos dos Quiero ver quién está detrás de la máscara del ángel de la muerte Héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino